Una amante religiosa, está leyendo tan siquiera un copse por eso en la Biblia, la sacó, ya que aquí no hay Biblia, jajaja, pero mírenla, es una mantis, es agresiva, jajaja, le gusta leer la Biblia a la cabrón, mira, fíjense, está en un país en defensa, pero, fíjense, fíjense, ataca la cámara, mira, está chida, No me había encontrado una de esas en un tiempo Deja la agarro, tengo una metrén y una presa de ella Aquí está mi mano, es una mantis religiosa, realmente hermosa ¿Cómo se llamará? No sé, pero no le pongo el nombre masculino porque es una venta Gracias 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 Gracias.